Desde la agrupación surgió a organizar este curso, así que nos comunicamos con una profe de sordos de acá de la ciudad y nos dijo que estaba dispuesta a dictarlo. Lo organizamos en dos comisiones al principio, pero se inscribió tanta gente que tuvimos que abrir dos comisiones más, así que es martes, miércoles, jueves y viernes, de 12 a 14 horas las comisiones. ¿Es un único encuentro? No, son 12 clases teórico-prácticas y finaliza a finales de junio. Nos decías recién que son cerca de 800 los inscriptos. Sí, la verdad que hay muchos inscriptos, dividido en todas las comisiones. Hoy no hubo tanta gente por el tema del paro y demás, pero sí, hay más de 800 inscriptos. ¿Y cómo surgió esta inquietud o este interés por organizar este tipo de capacitaciones? Bueno, yo en particular estudio Educación Especial y es la única carrera en la universidad que tiene Lengua de Señas como materia y hay muchos chicos de otras carreras que están en la agrupación y estudian distintos profesorados y cuando salen al curso tienen una persona sorda, no saben cómo comunicarse. Entonces decidimos organizarlo. Recordanos entonces los horarios en los que se va a dictar este curso. Se va a dictar martes, miércoles, jueves y viernes de 12 a 14 horas en el Aula Magna de Agronomía Veterinaria.